¡Suscríbete al canal! 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 ¿ medical Gobierno ...? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, fuck! ¡Bunny! ¡Bunny me salió todo el screamer en la puerta, madre! ¿Y cerró la puerta? Sí. Ahí que voy. ¡Fuck me! Ahí sigue. Ahí ya se me ha movido y ya son las 4 a él. En el día apenas son las 4 a él. ¡Fuck, chica, madre! ¡No me hagas esto, huevo! Ya se movieron dos. Solo falta... ¡Fuck, chica, madre! ¡Madre, chica, madre! ¡Por favor, la puta madre! Esa es la 5M, por favor. Que me quedamos por acá. ¡Salud, así! ¡Chica, salud, a ti! ¡Bunny no se ha ido, huevo! ¡Por favor! Ya me va a salir Freddy. No, puta madre. ¡Carlito, da suerte si gana cuando le sale Freddy! ¿Qué hora es? ¡Uy, me quedaron 3% de batería! ¡Carlito, da suerte! ¡Oh! ¡Oh, mi primo de nuevo primera! ¡Oh, mi primo de nuevo primera! ¡Oh, may! ¡Eso es que a mí me da miedo, huevos! ¡Oh, no lo puedo creer! ¡Ay, qué rajado! ¡Qué chuchas rajado! ¡Apenas le llegó a salir Freddy! ¡Ay, me cae 3% de batería! ¡Ay, qué hardcore! Ahorita estamos en otro piso, ahorita estamos en otra parte. ¡Ajá, Mike! ¡6 AM! ¡Sí, sabe, no sé bien! ¡Muy, ambos ganamos la puta primera! ¡Uy, Mike, qué hardcore! ¡Le ganamos a las chuchas primera noche! ¡Todo súper bueno!